Amén, amados hermanos, buenas noches, qué tal, cómo han estado, espero que este día de hoy haya sido un día lleno de bendición para todos, en todo lo que hayamos hecho, amén, para esta noche, amados hermanos, les traigo la palabra de Dios para poder reflexionar antes de dormir en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 32 y 33, amén, vamos a ver qué nos quiere hablar Dios en esta noche, nos dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi padre que está en los cielos, amén, vamos a orar, amados hermanos, dispongan su corazón para que sea Dios hablando en esta noche, a cada uno de nosotros, gracias amado Dios Señor por esta bendita palabra, amado Dios, te pido Señor que tú tomes el control absolutamente de todo Señor, del espacio, del tiempo, y de cualquier cosa Señor a nuestro alrededor, que nos pueda distraer, que nos pueda distraer, toma el control tú absolutamente de todo, danos hoy, amado Dios, un poco de tu sabiduría, amado Padre, para poder comprender tu palabra, todo lo que tú nos quieres enseñar, para poder comprenderlo Señor, y que todo aquello quede atesorado en nuestros corazones, amado Dios, eres tú, eres tú, quien nos hablará en esta noche, yo simplemente seré un instrumento tuyo, por la cual, compartiré tu palabra, compartiré tu verdad, para que tu nombre sea glorificado, y sea exaltado, amado Dios, tú conoces, amado Padre, cuál es la situación de cada uno de mis hermanos en estos momentos, tú las conoces, así que amado Dios, apelamos a tu misericordia, para que tú, en esta noche, nos hables, a cada uno, según, como nos encontramos delante tuyo, gracias Señor, toda la gloria y toda la honra, siempre será para ti, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, ¿qué nos quiere enseñar Dios, en esta noche, a todos nosotros? Nos dice en su palabra, que acabamos de lecturar, que todo aquel que lo confiese delante de los hombres, él también nos confesará delante de su Padre, que está en los cielos, y cualquiera que lo niegue, él también lo negará delante de su Padre. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que nosotros tenemos que tener valentía, osadía, para declarar nuestra fe en medio de las personas. Cualquier persona que se nos acerque, y tenga una conversación fluida con nosotros, y por algún u otro motivo, tú ves que es el momento apropiado para poder compartirle la palabra de Dios, porque de repente, te está compartiendo algún problema, o algo que pueda estar pasando, si tú niegas eso, Dios también te negará. Y si alguien te pregunta, ¿tú sirves a Dios? ¿Tú crees en Jesús? Y si tú lo niegas, Dios también te negará. Muchas veces, amados hermanos, nosotros, como seguidores de Cristo, como cristianos, en algún momento de nuestra vida, tal vez, hemos sentido un poco de vergüenza, miedo, o cualquier u otro sentimiento, por declarar nuestra fe. Yo recuerdo, amados hermanos, como testimonio personal, algo corto, que a los comienzos, a mis inicios, cuando yo acepté a Jesús en mi corazón, y comencé a creer en Dios, yo recuerdo que fue algo muy fuerte para mí, poder hacerles entender a mis amistades, que yo ya no comparto con ellos los mismos pensamientos, las costumbres que tenía antes con ellos, ya no las comparto. Ellos me llamaban constantemente, para ir de fiestas, para ir a tomar, entre tantas cosas, que hace el mundo, que es su manera de diversión para ellos. Para mí fue complicado decirles que, ya no voy a hacer eso, que ahora estoy yendo a la iglesia. Y cuando lo hice, amados hermanos, por amor a Dios, por fe, lo único que recibí de ellos fueron burlas, críticas, ser el punto de conversación, para que ellos se rían, y así. De cierta manera, es un poco difícil eso, porque a nadie le gusta que se burlen de uno, ¿verdad? Pero, todo eso, todo ese tiempo, lo supe sobrellevar. Sobrellevar y sobrellevar, diciendo, Padre, toma control tú. ¿Por qué, amados hermanos? Porque yo estaba seguro de quién era Dios. Porque yo me encontraba seguro de que lo que yo estoy diciendo, Dios es verdad, su palabra es verdad, Dios es la verdad. Su palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que nadie viene al Padre si no es por Él. Su palabra dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesús. Entonces, yo sabía que Él era la verdad. Y además, a través de su palabra, el Espíritu Santo me convenció de pecado, justicia y juicio. Y yo sabía que todo lo que hacía con mis amistades y lo que yo hacía de manera personal, estaba mal delante de los ojos de Dios. Así que dije, ok, tengo que cambiar. El Espíritu Santo me convenció a mí a querer cambiar, a ser una nueva criatura, como dice su palabra de Dios. Al comienzo es complicado, amado hermano. Claro que sí. No les voy a mentir, no les voy a decir que es fácil, sencillo. No, es complicado. Pero ahí es donde Dios quiere ver que tú confieses tu fe delante de los hombres. Que a tus amistades, aun incluso a tus familiares, le digas, no, yo ya no comparto aquello. Yo ya no veo la vida como tú la ves. Yo ya no pienso como tú piensas. Yo ya no haré las cosas que tú haces. Ahora he decidido aceptar a Jesús como mi Salvador y creer en Dios. Ahora voy a llevar mi vida conforme a la palabra de Dios. El proceso puede ser difícil, amado hermano. Complicado. Nos podremos equivocar constantemente. Pero ese es el proceso. Que día tras día vayamos mejorando y siendo mejores personas. Y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? De Él vienen las fuerzas. De Él viene la sabiduría. Él te pondrá paz. Así que, amado hermano, no niegues tu fe delante de los hombres. Porque si niegas a Dios delante de los hombres, Él también te va a negar delante de su Padre. Si niegas a Jesús delante de los hombres, Él también te va a negar delante de su Padre. Confiesa que has aceptado a Jesús como tu Salvador. Confiesa su amor. Todo el acto heroico que hizo Jesús en este mundo por ti, por nosotros, por esa persona que se niega a creer. Por esa persona también Jesús dio su vida. Confiesale. Así como tú te has enamorado de Jesús. Así como tú sientes el amor de Jesús. Dile que Él también lo puede sentir. No tengas miedo, amado hermano. Así que te comparto esta palabra de Dios para que puedas reflexionar. No debemos negar nuestra fe. Más bien todo lo contrario. Debemos confesar nuestra fe a Jesús delante de los hombres. Para que Él también nos confiese delante de su Padre que está en los cielos. Amén. Recuerda que Dios te ama mucho. Eres alguien muy especial para Dios. Que tengas una bonita noche y un bonito descansar. Dios te bendiga. Bendiciones.